Hola, soy Madrid Timbera y yo te traigo algo épico. Prepárate para ver a personas extraordinarias bailando salsa de una manera increíble que nos deja una gran lección de vida y de alegría. ¡Apliquí! Ella lo que, ya 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 lo que ¡Gracias! A toda mi gente de Madrid de Invera, por favor, invito a que se unan al canal de esta gran artista, ¿ok? Despídete con un mensaje lindo de Valentina. Que bailen, bailen mucho, que es felicidad y pueden de bailar. Bueno, un mensaje lindo para toda la gente de Colombia que le va a ver. Para todos los bailarines, felicitaciones y que la juventud disfrute el baile porque lo maneja. ¡Agua! Ven, veja, deja tu sientas. Espérate... Deja la nota que va, ven, ven... Espérate... Deja la nota que va, ven... Deja tu sientas, que estos habos no van a bailar, esta buena va a bailar, oh yeah. Esta buena va a mover el cuerpo... Ven, veja que, deja que tu sientas, deja que tu me gustas, eh. ¡Pate! Pa' que siempre quema a mullera, eh. Dame, 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 dame. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!